Vamos, que las chicas se quieren ir a casa, pues el domingo celebran el año nuevo. Este es el almacén de materiales, fijad si tienen aquí fibra de yuta, yuca iba a decir. Y bueno, aquí es donde hacen todo el tema de mezclas de colores para darle color a la fibra. Las ollas, les enseñan a controlar los pesos, las cantidades, todo. Y un momentito, muchos colorines. Lo hacen todo con piedras naturales, las machacan y sacan los colores. Muy tremendo, me encanta. Lo manual. Le sacan los polvos, a mezclarlos con los líquidos. La otra sala, donde tienen también estampas, porque también hacen manteles, hacen muy bien de cosas de costura. Todo de madera, tallada. Precioso. Líquidos para hacer colores, mezclas. Todo el tipo de materiales. Cubetas, cubetas. Líquitos. El banco de trabajo. Y volvemos al patio afuera. Donde tienen las habitaciones, ¿no? Aquí también. Trabajan, tienen horarios de ocho horas. ¿Cuánto para qué? Tienen horarios de ocho horas, ¿no? Sí, de nueve a cinco, con una hora de descanso para el almuerzo. Tienen maquinitas de coser. Las labores. Está muy bien, está genial. Vamos a pedir al grupito. Ya tienen ahorros. Ya tienen ahorros. Voy a preguntar. ¿Qué quieren cuando dejar de aquí? No, ya. Entonces, no, no. ¿Cómo? A la hija de la hija de la hija de la hija de la hija. ¿Cuánto para qué? Sí, bueno. Ya tiene sus ahorros. Cuando quiere dejar de trabajar aquí, quiere hacer un negocio. Ah, muy bien. Así es, cada uno se puede decir qué quiere hacer, qué tipo de negocio. Claro, y ya saquís. Eso. Mantener un chirunguito o vender primas. Eso depende de cada uno. Muy bien. Muy bien.